Música Videolibros para la enseñanza básica Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Música Lenguaje y comunicación Primer año básico Lectura, página 149 La mona Tomás de Iriarte La mona Había una vez una mona Que quería ser mucho más admirada Que todas sus compañeras Entonces decidió hacerse un colorido vestido de seda Y hasta un coqueto sombrero Para poder distinguirse de las demás Las otras monas, al verla Creyeron que se encontraban frente a alguien muy importante Y comenzaron en ese mismo instante A hacerle toda clase de reverencias Deslumbradas, las tontas monas Hacían todo lo que la mona vestida les pedía Cayendo sin darse cuenta En muchas y variadas tonterías Finalmente, las monas se dieron cuenta De que la buena ropa no entrega la ciencia Ni otorga la sabiduría a quien la lleva Y que aunque la mona se vista de seda Mona se queda Las apariencias son engañosas Algunas veces nos deslumbramos Por alguien bien vestido y elegante Pero que desea pasar por sabio Siendo igual un ignorante Colorín colorado Este texto ha terminado Que pase por un zapatito roto Y mañana te cuento otro Esto fue Videolibros para la enseñanza básica Una producción del profesor Carlos Toledo San Fernando, secta región de Chile Un cordial saludo Y hasta la próxima vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!